Noticias de hoy del Club América, aficionado azul crema, mira estas actualizaciones, algunas polémicas que han ocurrido en las últimas horas en Coapa. Una situación turbulenta que involucra a un jugador de las Águilas y al León puede traer problemas en las transferencias y hay más, André Yardín no se escondió y habló de todo lo que pasó con Julián Quiñones. Pero no termina ahí, nuestro crack Brian Rodríguez acaba de recibir una pésima noticia. Además, el clima se calentó e involucra hasta a los aficionados azul cremas. Pero no todo son malas noticias, Santiago Baños aprovecha la venta de Quiñones y ofrece una propuesta mayor que la de un club europeo por un crack. Mira todo ahora, el Club América sigue trabajando arduamente en la formación de su equipo para el próximo torneo. En este contexto, uno de los movimientos más destacados fue la incorporación del portero Rodolfo Cota. Esta contratación ocurre tras la salida de Óscar Jiménez al Club León, pero una decisión sorprendió a muchos aficionados. Lo interesante de esta operación es que, según varios informes, una pieza clave era la salida de Salvador Reyes, quien debía partir rumbo al cuadro Esmeralda. La llegada de Rodolfo Cota no fue una sorpresa completa, ya que se había especulado durante semanas. Sin embargo, la situación de Salvador Reyes añadió una capa de intriga a este movimiento. Según información de César Caballero de ESPN, Reyes no está nada contento con la idea de dejar el América y mudarse al Bajío. De hecho, dejó claro su deseo de permanecer en el equipo, algo que ya había demostrado anteriormente cuando surgió la posibilidad de ir al Necaxa. Este fuerte deseo de permanecer retrasó su anuncio oficial con el León, pero no impidió el intercambio de porteros, ya que la contratación de Cota ya se concretó. Ahora, la gran pregunta es, ¿Salvador Reyes se quedará en el América o finalmente se unirá al León? Es importante recordar que el técnico André Yardín le dio un voto de confianza y parecía que Reyes se quedaría como suplente de Cristian Calderón. Sin embargo, a pesar de los diferentes técnicos que ha tenido, Reyes nunca logró consolidarse en el equipo. Esto nos lleva a cuestionar su verdadero papel en la plantilla. Hablando de jugadores que encontraron una segunda oportunidad, recordemos el caso de Federico Viñas. También dejó el América para unirse al Club León y encontró su mejor forma. Esto podría suceder con Salvador Reyes si toma en serio su transferencia. De lo contrario, la directiva azul crema podría mostrarse visiblemente irritada con la falta de compromiso en la gestión de la plantilla. Otro asunto que está ocurriendo en Coapa involucra a otro jugador de las Águilas. La historia de Brian Rodríguez en el América ha sido de altos y bajos. Aunque llegó con grandes expectativas, ha tenido que luchar por su lugar en el equipo. Su habilidad y velocidad lo convierten en un activo valioso, pero la competencia interna ha sido feroz. La oportunidad de jugar en la Copa América puede ser la vitrina que necesita para mostrar su verdadero potencial. Sin embargo, la noticia de que sería suplente de Maxi Araujo, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, en la lista oficial de Uruguay para la Copa América, fue un golpe inesperado. Esto reduce significativamente sus posibilidades de brillar y de conseguir una transferencia al extranjero. Según Transfermarkt, Brian Rodríguez tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, pero la directiva del América está pidiendo al menos 10 millones de euros para liberarlo. Esta alta valoración complica su salida, aunque con la partida de Julián Quiñones, Rodríguez tiene la oportunidad de ser titular en el América. Esta situación presenta un dilema interesante, mantener a un jugador con potencial y darle la oportunidad de crecer dentro del equipo, o venderlo al mejor postor y reinvertir esos recursos en otras contrataciones. Ahora, hablando de fichajes, el América ha puesto sus ojos en Eric Sánchez, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, como su principal objetivo para el Torneo Apertura 2024. Sánchez es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mexicano, y su contratación sería un movimiento significativo para las Águilas. El Club Azulcrema incluso consideró a otros jugadores como Nelson de Osa y Osama Idrisi, pero priorizó a Sánchez debido a su nacionalidad y a la relación de la agencia Pits Group, que maneja a Sánchez con la directiva Azulcrema. Esta agencia ha facilitado varias contrataciones exitosas para el club en los últimos años, lo que refuerza aún más el interés en el mediocampista. El interés en Eric Sánchez no es casualidad. Su desempeño en el Pachuca ha sido impresionante, mostrando una combinación de habilidad técnica, visión de juego y capacidad defensiva que lo convierte en un jugador completo. Su juventud y potencial de crecimiento lo hacen una inversión a para el América, que siempre busca fortalecer su plantilla con jugadores de calidad. El Sevilla ha mostrado interés en Sánchez, pero su oferta de 5 millones de dólares es considerablemente menor que lo cerca de 9 millones de dólares que el América está dispuesto a pagar. Este valor refleja la alta valoración del jugador, cuyo valor de mercado es de aproximadamente 10 millones de euros, según Transfermarkt. La diferencia en las ofertas muestra cuánto valora el América a Sánchez y su potencial para convertirse en una pieza clave en el equipo. El fichaje de Sánchez no solo sería una gran adición para el equipo, sino también un paso importante en su carrera, ya que le ofrecería mayores oportunidades y visibilidad en el fútbol mexicano y, potencialmente, en el extranjero. Aunque el Pachuca está dispuesto a venderlo, Sánchez espera una oferta de Europa tras su participación en la Copa América 2024 con la selección mexicana. Y para finalizar vamos con estas dos noticias que están ardiendo en las últimas horas. Primeramente, sabemos que el América siempre está en el centro de atención, tanto de aficionados azul crema, como de reporteros y también muchos antiamericanistas. Y el club siempre comparte el cotidiano de sus jugadores. Estamos de vuelta en Coapa para prepararnos para el inicio de la temporada de apertura 2024 de la Liga MX. A través de sus redes sociales, el club ha mantenido a los aficionados informados sobre las actividades del equipo azul crema. Solo que, para no perder la costumbre, una reciente publicación generó una ola de críticas y cuestionamientos. La pretemporada es un periodo crucial para cualquier equipo. Es el momento en que los jugadores trabajan en el acondicionamiento físico, perfeccionan tácticas y construyen la cohesión del grupo. El América ha invertido mucho en entrenamientos intensivos y partidos amistosos para garantizar que estén en la mejor forma posible cuando comience la temporada. Sin embargo, no todo es color de rosa en el nido de las águilas. Una foto polémica publicada en las redes sociales del club antes del inicio de la Copa América 2024 muestra al portero Luis Ángel Malagón en perfecto estado de salud, a pesar de haber alegado una lesión que lo apartó de la competición continental. La imagen, que muestra a Malagón sonriendo en las instalaciones de Coapa, levantó sospechas y generó una avalancha de críticas de los antiamericanistas. La polémica gira en torno al hecho de que Malagón fue uno de los jugadores convocados por el técnico Jaime Lozano para defender los colores de México en la Copa América. Su ausencia fue justificada por una lesión, pero la foto reciente sugiere una realidad diferente. Muchos aficionados y críticos cuestionan ahora la veracidad de la información divulgada por el club y por el equipo técnico de la selección mexicana. Este incidente plantea serias cuestiones sobre la transparencia y la comunicación dentro del Club América. Los aficionados quieren creer que los jugadores están comprometidos y que la información que reciben es precisa. La situación de Malagón pone en duda la gestión de las lesiones y la honestidad en las comunicaciones del equipo, generando un clima de desconfianza que puede afectar el ánimo y la credibilidad del club. La gestión del Club América aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, pero la presión de los aficionados y de los medios está aumentando. ¿Estaba realmente lesionado Malagón o fue todo una estrategia mal planificada? En mi opinión, Malagón realmente tuvo la lesión y está en tratamiento. ¿Acaso una persona no puede tomarse una foto sonriendo? Me parece una tontería esto. Luego me dices en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, pero antes de que comentes, voy a hablar de la entrevista dada por Yardín donde no se cayó ante algunas preguntas sobre Julián Quiñones. Sin duda, una pieza fundamental para conquistar el bicampeonato del Club América fue Julián Quiñones. En este mercado de transferencias, Quiñones tuvo que despedirse del nido de las águilas para enfrentar un nuevo desafío en el fútbol de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah. La salida de Quiñones marca el fin de una era para el América. Su contribución al equipo no puede subestimarse y su ausencia se sentirá profundamente. En el fútbol, se dice que no existen jugadores insustituibles, pero algunos dejan una marca que no se borra. ¿Por qué salió Julián Quiñones del América? Tras varios años y seis títulos de la Liga MX en su currículum, Quiñones decidió dejar el país que lo adoptó para mejorar su vida económica. André Yardín se expresó en una entrevista que dio en vivo. Ayer pudimos ver un video muy emotivo en donde te despides de Julián Quiñones al borde de las lágrimas. Gracias por todo este momento que estás haciendo. ¿Cómo te sientes de su partido? Sí, Julián fue un jugador que llegó prácticamente junto conmigo en el club. En esto para mí somos iguales desde que aquí estamos. Yo sentí que Julián vivió intensamente este club. Se dedicó todos los días a su máximo. En cada partido lo veía con un poder de sacrificio, con un compromiso tremendo. Se relacionó y muy rápido con todo el grupo. Echa cuestión de, en fin, de entrar para dentro de la América lo más rápido posible, de sentirse americanista. Entonces, por esto, en aquel momento fue muy fuerte la emoción porque es todo lo que queremos de un jugador. Este nivel de compromiso, este nivel de pasión y esta forma de vivir el club y los objetivos de una forma muy intensa que queremos de todos. Julián fue un grandísimo ejemplo, mismo estando poco tiempo aquí, un año, pero para mí demostró cómo debe ser un jugador profesional, cómo debe ser un jugador en América. Mismo si en un año consigo marcar época y con dos títulos, la gente va a recordar de él ahí por mucho. ¿Predio a que sería esta noticia? ¿Hablaste con él? ¿Trataste de convencerlo para que se quedara o le abriste las puertas? No, en América desde el inicio nos gustaría a todos, a mí, a la dirección que se quedara. Siento que él también lee una parte suya, quería quedarse porque lo veo muy muy feliz aquí. Pero era un tema de un montante financiero que va a dar una tranquilidad para él, para su familia, que ahí sí América no conseguiría llegar a esto y ahí es muy difícil competir cuando vienen clubes con ofertas como esta que llegó a Julián. Y hay que todos entendemos porque el fútbol, la vida, es por veces dura con los jugadores. A cualquier momento tú puedes lesionarte, a cualquier momento puede pasar algo y él está viviendo un gran momento y concordo con su perspectiva de que tiene que aprovechar y al final pensar en su familia, pensar en sí, para ir al frente, poder tener una vida bastante tranquila y creo que él pensó un poco por ahí. Los objetivos en América. Atingió, que bien que ojo, quien sabe el futuro un día uno regrese aquí y escriba una segunda página. Si bien ningún jugador es irreemplazable, ¿qué tan difícil será para ti cumplir su baja? Difícil, sus características no es nada fácil de encontrar jugadores de este nivel, de esta calidad. Pero bien, América ya demostró ser capaz de agir del mercado en las ventanas muy bien. Y ahí estamos trabajando mucho la dirección, el sector de scouting, estamos trabajando en conjunto mucho para tomar las mejores decisiones y hacer el América cada vez más fuerte. Termina la era de momento de Julián Quiñones como futbolista del conjunto americanista. Se marcha al fútbol árabe a tratar de demostrar su calidad allá en Medio Oriente, tratar de mantenerse en el radar de la selección mexicana ahora en esta nueva oportunidad que va a tener de jugar en una liga donde hay nombres muy importantes encabezados por el de Cristiano Ronaldo. Así que termina una etapa de Julián Quiñones que fue con 33 goles y dos bicampeonatos. Un bicampeonato que ha obtenido con el conjunto americanista. Termina la época de Julián Quiñones en América. Es momento de ver lo que sigue tanto para el delantero como para las águilas. A ver César, recuerdo perfectamente el torneo, el primer torneo, el del primer título. Quiñones fue el que cargaba al hombro con el equipo cuando no estaba Henry, cuando no estaba Diego Valdés. Y segundo torneo le dieron un poquito de descanso en la banca, jugó hasta de carrilero lateral por izquierda. Tenía otro tipo de funciones cuando se va al cabeza Rodríguez. ¿Cómo evalúan en Cuapa el paso? En América, ¿cómo evalúa el paso del jugador mexicano allá? Están muy contentos y muy satisfechos con lo que entregó Julián Quiñones en su paso por las águilas del América. Ya lo dijiste tú, quizás el primer torneo tuvo un rol más determinante. Pero en el segundo torneo, ante la ausencia de Cabecita Rodríguez y también con ese bajón de juego que quizás tuvo América en la liguilla. Se puso el overall, se puso a trabajar, ayudaba prácticamente por todas las zonas de esa banda izquierda. Y se convirtió en un hombre fundamental para el conjunto americanista. ¿Va a seguir esta campaña para que vaya a la selección o de pronto se puede mermar esa opción? Él en el futuro, si las cosas no salen bien, insisto, ojalá que sí, tiene entre sus planes regresar al fútbol mexicano o tiene la idea de ir otra vez a otro lado. Estamos hablando de un jugador mexicano que está tomando una apuesta que puede poner en riesgo, acorde al rendimiento que vaya a tener, puede poner en riesgo que esté o no en el futuro en selección mexicana. A ver, y no es fácil el fútbol árabe. El fútbol árabe fue el único equipo que le ganó a la selección campeona del mundo en el pasado mundial. Por más que haya tenido cinco penales que luego le debieron marcar. Pero Arabia Saudita fue el único equipo que le ganó a la selección argentina. El fútbol árabe hoy que tiene una playa de estrellas europeas que están todavía en su plenitud. El fútbol árabe en general y cuando nosotros, el fútbol mexicano se ha enfrentado a ellos, ya sea los árabes de África o los árabes de Asia, nos han traído de hijos porque creemos que no juegan fútbol y todo lo contrario, todo lo contrario.